qué tal gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo es un tutorial vamos a decir que una segunda parte por así llamarle o una extensión de un tutorial que ya existe que es este tutorial que vemos aquí en pantalla que es el de los plugins de motores para el euro y el american truck simulator que si no lo han visto se los voy a dejar aquí abajo en la descripción y va a haber aquí arriba a la derecha una pequeña tarjetita donde les estará también apareciendo el link al vídeo que es este que tengo aquí de los del tutorial de los plugins de motores básicamente ese tutorial no es para añadir algo que faltar en ese tutorial por así decirlo o algo que me haya equivocado o que sea una corrección de algo porque el tutorial está perfectamente explicado y funciona para la perfección si no lo han visto los invito a que lo vean para que puedan también hacer esta parte porque si ustedes no han visto ese vídeo esta parte no la van a entender no van a saber ni cómo funciona y no va a tener ningún ningún sentido así que si ustedes no han visto este tutorial de plugins les recomiendo vayan lo vean y ya luego vean este vídeo porque seguramente lo van a necesitar y les va a gustar de qué va a tratar este vídeo porque vamos a añadirle a ese tutorial ya existente pues bueno como saben este plugin funciona para añadir motores o sonidos de motores más bien para poder usarlos principalmente y enfocado más que nada en truckers mp porque en truckers mp como saben en truckers mp no se pueden usar mods no hay manera de usar mods sí que se pueden usar mods que ellos implementan por ejemplo promos por ejemplo el modelo del clima o de las estaciones del año que no me voy a enredar mucho en eso explicándolo porque este vídeo no va de eso pero que simplemente sepan que ellos implementan ciertos mods pero si nosotros queremos jugar con mods nuestros por así llamarle o con camiones personalizados o sonidos personalizados o mods que usamos en el single player básicamente en truckers mp eso no está permitido no se puede jugar con mods de los desactiva automáticamente y pues no puedes disfrutar de esto lo que hace ese plugin básicamente es añadir sonidos de motor que normalmente encontramos en los mods pero que son compatibles con truckers mp porque son compatibles con trucos mp porque son plugins no son mods como tal es un plugin es un aditamento adicional por así decirlo una herramienta adicional entre comillas adicional o entre entre comillas herramienta porque es un pequeño archivito que metemos el juego y funciona como si fuera un mod o por así llamarle fuera parte del juego sale entonces porque hago este vídeo y porque es extensión del ya existente pues bueno como saben ustedes tienen su carpetita en su juego si es que ya como le digo ya vienen del otro vídeo yo lo tengo en steam steam apps común y aquí tengo el euro truck simulator y el american truck simulator este vídeo vale exactamente de igual manera que el anterior para euro y american es exactamente lo mismo porque simplemente vamos a añadir algo a lo que ya hicimos en el primer vídeo o sea que en este punto ustedes tendrían que tener los plugins instalados y ya estarlos usando y estar disfrutando de ellos porque no hay ningún problema con el tutorial anterior está perfectamente explicado como lo mencioné se puede hacer al pie de la letra y les va a funcionar se los aseguro ya varia gente lo ha hecho y me he dicho funciona perfecto y igual ahí pueden ver en los comentarios que la gente le funciona perfecto si no les funciona es porque alguna parte hicieron mal y tendrán que ver minuciosamente en qué puntos en el que se equivocaron porque con que pongan una letra mal o cambien alguna carpeta del lugar o algo así pues obviamente esto ya no va a funcionar entonces regresando a lo que estamos gente no vamos a meter donde tenemos instalados nuestros plugins que es la carpeta de tsfma plugin que es este donde dentro tenemos lo que son los motores pero que es lo interesante de este tutorial o porque va a valer la pena que lo vean porque no nos vamos a limitar a los sonidos que trae el juego bueno no el juego sino de los plugins que yo les dejé a qué me refiero con que nos vamos a limitar con los plugins si ustedes compran por ejemplo un pack de motores que por ahí hay una página que es muy famosa que es la de cmod que hace sonidos de motor para camiones en obviamente dentro de euro y american que estos tienen un costo son sonidos mucho mejores de los que ofrecen los mods o de los que ofrece el mismo juego pero estos mods si tienen un costo cabe aclarar que estos son mods que son de pago y de van comprarlos y no es totalmente seguro que se pueda hacer lo mismo que les voy a mostrar ahorita porque hay creadores de mods que ellos encriptan los mods para que no los puedan modificar no puedan abrirlos no se puedan desempacar y este no les pueda sacar ningún dato ninguna información lamentablemente pues no tengo yo algún pack de motores para yo poder probar efectivamente si se pueden descomprimir pero les estoy dando un ejemplo más o menos de pack de sonidos obviamente estos mods funcionan única y exclusivamente para single player pero porque es interesante este tutorial bueno yo me voy a una página que normalmente siempre utilizo que es el ts 2 punto lt donde bajo pues la mayoría de mods no por no decir todos los que uso aunque no uso tanto pero lo que yo usar los busco aquí me voy a ir a la apartada de truck que está por aquí trucks mods y voy a buscar un mod que tenga un sonido diferente a los del juego porque voy a buscar un sonido diferente del juego para que vean que efectivamente esto funciona va a ser un poquito largo el tutorial porque se los voy a explicar paso a paso y me puedan entender sé que lo podría ser más rápido y habrá gente que mejor diga esto lo puedes hacer en cinco minutos pero a mí me gusta explicarlo detenidamente y paso por paso para que la gente pueda lograr entender y comprender y se les haga mucho más sencillo hacerlo por su propia cuenta y en algún momento con otros mods y no nada más con el mod que les esté mostrando porque recrear repetir el vídeo es muy sencillo pero ya poner en práctica sin entender el concepto pues ahí se complica no entonces miren aquí hay un mod un camión que es el crash 260 que en este caso funciona en la 1.50 actualmente estamos en la 1.49 recuerden que los plugins son por versión cuando se actualiza la 1.50 yo tendré que actualizar nuevamente los plugins al igual que ustedes tendrán que actualizar los mods de donde saquen el sonido que vamos a utilizar para para el tutorial así que tomen en cuenta que tanto plugin como los mods deben estar actualizados a la versión a la que estén jugando en este caso como les digo estamos en 1.49 está próximo a salir la 1.50 más adelante saldrá la 1.51 y esto irá cambiando no en el sentido de que los plugins se tendrán que actualizar nuevamente si bajaron motores externos como lo vamos a hacer ahorita tendrán que actualizar también esos mods y sacar los archivos que vamos a ocupar entonces que sepan que tienen que estar actualizados para que funcionen correctamente si ustedes agarran un mod de la 1.47 y lo quieren montar ahorita en la 1.49 pues muy probablemente no les va a funcionar porque no está diseñado para eso cada versión tiene como digo sus mods hay mods que si funcionan en otras versiones pero eso ya es muy independiente es complicado de cierta manera saber cuáles funcionan eso se tendría aquí probando conforme se va haciendo ahora sí que todo esto para ver cuáles funcionan y cuáles no pero bueno este es 1.50 me funciona perfectamente en la 1.49 así que me viene de perlas porque en sí el motor crash es o el camión crash no viene dentro del juego el sonido el motor obviamente tampoco va a venir dentro del juego y nos va a venir perfectamente y como anillo al dedo vamos a bajar este vamos a darle clic aquí y vamos a bajarlo sale con el descargar y ahorita van a ver la maravilla que vamos a tener porque esto les va a encantar vamos a darle download link nuevamente vamos a darle download guardamos y en mi caso lo voy a poner en el escritorio para tenerlo todo a la mano ahorita no y poder realizar el tutorial mucho más rápido entonces ya se nos descargó muy bien que vamos a necesitar gente pues muy sencillo nos vamos a ir al archivo que acabamos descargar que es este el crash le vamos al clic derecho yo en mi caso tengo 7 zip si ustedes tienen winrar tendrán que hacerlo con un winrar pero bueno yo lo voy a hacer con el 7 sí pero es básicamente lo mismito vamos a abrir el comprimido y aquí vamos a tener el archivo en formato punto scs sale hay mods que ya vienen en modo carpeta que no hay que descomprimirlo en este caso si viniera en el modo carpeta pues en lugar de extraerlo como lo hicimos ahora nos saldría como por ejemplo aquí crash 260 puntos y igual lo vamos a abrir con abrir comprimido y nos mostraría lo que es el contenido el chiste es llegar al contenido del mod que en este caso si se puede abrir porque si bajamos uno que esté encriptado porque el desarrollador lo protegió y no deja que saques nada tendrán que buscar otro mod donde le puedan extraer el sonido porque lo que ocupamos básicamente es el sonido del motor que es lo que queremos implementar o adicionar a los que ya tenemos actualmente dentro de la carpeta plugins no sé si me llegó a entender es como por ejemplo decirle yo ya les di ciertos plugins con no sé 20 motores pero a ninguno de los 20 motores les gusta pero ustedes vienen en internet un motor de un camión escanea por ejemplo o daf da igual la marca en realidad pero les gustó el sonido y dicen sabes que yo quiero tener ese sonido ese me gusta es el que quiero en mi juego pero tenerlo en trucos mp porque si lo bajo es un mod lo puede usar en single player sí pero cuando quiero entrar a trucos mp pues obviamente ya no me va a funcionar no me va a funcionar el mod y yo lo quiero tener básicamente lo que vamos a hacer es eso sacar ese sonido de ese mod para implementarlo a los plugins y ahí poder meterlo a trucos mp que es lo que queremos entonces volvemos a repetir gente para retomar un poquito y que no se me queda atrás yo ya bajé el mod aquí está bien en formato zip pero dentro del zip viene el archivo punto ss entonces vamos a extraer el punto ss una vez que tengamos el punto ss este lo podemos borrar nos vamos a quedar con este archivo nuevamente le vamos a clic derecho ya sea con 7 zip o con winrar lo vamos a abrir nuevamente y nos vamos a ir al apartado donde dice sound truck que es muy importante que siempre sea carpeta sound carpeta truck y dentro vamos a buscar el sonido de motor normalmente el sonido de motor se va a identificar muy muy sencillo porque tienen nombres por ejemplo como cummins cat detroit cosas así en este caso por ejemplo tenemos unas carpetas que las carpetas no nos funcionan no nos sirven y tenemos dos archivos aquí abajo que tampoco nos van a servir porque son effects pero tenemos aquí por ejemplo una carpeta que dice crash realistic en este caso con este mod ya dependerá cada mod el formato como venga o la carpeta que venga porque puede que venga fuera el motor luego luego eso ya tendrán ustedes que destripar el mod y ver dónde está pero que siempre sepan que va dentro de la carpeta sound truck y a partir de ahí es simplemente buscar los archivos en este caso horn sería corneta o bocinas no me sirve no quiero una bocina efectos no quiero efectos efectos no quiero efectos entonces la carpeta que me queda por descarte es la de crash realistic voy a entrar y efectivamente ahí tengo un nombre que me dice sb 6300 ahí yo puedo identificar que es un es un motor porque tiene como que un nombre muy peculiar como de algún modo como cat u min detroit y una numeración entonces más o menos si nos damos una idea puede ser el sonido del motor recuerden que los plugins y nos vamos a la carpeta plugins vámonos aquí donde lo tengo instalado esto funciona igual de igual manera para si lo tienen comprado de steam o si lo tienen descargado si saben a lo que me refiero no les voy a decir cómo pero lo tienen descargado sin pagar funciona igual porque esto se va a meter a la carpeta bin y a win 64 y esta carpeta de del juego raíz para así decirlo la vez del juego no importa donde esté porque trae los mismos archivos entonces funciona para si lo tienen comprado o no tienen comprado entonces vamos a donde tenemos la carpeta plugins porque ya en teoría ustedes tendrían que venir del tutorial pasado y saber dónde está ubicada la carpeta plugins entonces vamos a entrar plugins vamos a entrar a la carpeta tsf mod y aquí vamos a arrastrar estos dos archivos que nos interesa si ustedes se dan cuenta todos los archivos tiene un punto bank y un punto bank punto gits esto nos va a facilitar un poco más encontrar el motor porque siempre vamos a ocupar los archivos el punto bank y el punto gits que justamente está aquí si nos vamos aquí atrás se dan cuenta que dice fx y un bajo a b fx y un bajo a b punto bank punto gits ya como que el nombre no es tan normal como sería aquí sale porque aquí efecto pues el sonido del motor o el modelo del motor no se va a llamar efecto entonces un nombre más allegado a un motor pues sería por ejemplo este entonces vamos a extraerlo y lo vamos a meter aquí dale lo vamos a arrastrar dentro de la carpeta de los plugins lo vamos a meter ahí en mi caso yo ya lo había bajado lo había probado para que fuera mucho más sencillo y no ponerme a buscar pero no le pone reemplazar a usted no le va a salir en plaza simplemente lo van a tener y vamos a dejar esto por un momento sale no lo vamos a cambiar nada así lo vamos a dejar nos hace falta un paso para poder que funcione pero eso lo haremos ahorita también algo que me faltó mencionarle que también es muy importante gente probar el mod antes de hacer todo esto lo primero tendrías que ser probar el mod para ver que efectivamente funciona yo me salte esa parte porque yo ya sé que funciona ya lo he probado pero todo lo voy a hacer nuevamente para que vean cómo se hace esto de probar y que saber que funciona entonces cómo lo voy a probar yo voy a tener mi archivo original que es el punto ss ese lo vamos a meter como cualquier mod como siempre lo hacemos nos vamos a ir a euro truck mod y ahí vamos a arrastrar el mod sale y lo vamos a abrir el juego como normalmente lo haríamos vamos a abrir steam que no tenía abierto como les digo esto funciona tanto si lo tiene original no si ustedes no tienen original pues tienen que abrir el juego desde donde ustedes lo abran pero mi caso yo lo abro desde steam entonces me voy aquí aquí al steam me voy a dar clic derecho y me voy a ir al juego euro truck le voy a jugar y ya van a ver la magia gente esto es para probar el mod y que veamos que funciona para no tener que hacer un trabajo de extraerlo y a la hora de la hora ni nos funciona entonces yo lo que voy a hacer es probarlo que como les digo ya lo había probado sé que funciona pero es para que vean cómo se prueba el mod y no tengan que estar batallando que digan a la hora de sacar el sonido y digan pues no me sonó escala mejor el mundo funcionaba me voy a mi perfil voy a agregar el mod en este caso es este el crash lo voy a añadir confirmo el cambio y voy a entrar al juego o a mi perfil voy a dejar que cargue normalmente como toda la vida carga que abre el juego que cargue y vamos a comprar el camión vamos a cambiar básicamente para poder obviamente escuchar el sonido del motor y saber cómo se escucha y así decir a sabes que si funcionó o decir sabes que no no funcionó porque el sonido es totalmente distinto con realmente ni siquiera sonó vamos a esperar que cargue el euro vamos a aceptar en este caso como yo el filo tenía en truckers pues me hace me dice hoy estabas en truckers pero te cambiaste hay cambios en el casa no se lo va a quitar que ya tengo el volante conectado me da igual no voy a ocupar el volante no voy a manejar vamos a darle a comprar camiones y nos vamos a ir a marcas con modificaciones que es donde está el mod y aquí lo podemos ver de principio funciona al menos lo reconoce el juego le voy a ajustar para ver qué sonidos tiene o qué motor strike en este caso apartado de motores y bueno aquí está el real crash real crash tata 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 vamos a escoger no sé cualquier sonido ponerle este el heavy rod el más potente vamos a confirmar compramos y lo mandamos a nuestro garage sale ahí está ya lo tenemos comprado entonces yo le voy a dar aquí rápidamente a conducir dónde está gestor de camiones conducir aquí está conducir ahora sí sí obviamente si ustedes tienen ya los plugins activados ya activaron el mod o sea en la carpeta de plugins y ya desactivaron los sonidos del juego tendrán que hacer la inversa del tutorial que es quitar la carpeta o cambiarle el nombre y regresarle al juego los sonidos esto para que podamos ver cómo suena el motor del mod ya después tendremos que volver a regresar todo a su lugar hoy te lo voy a explicar cómo para que no se me vuelvan bolas sale entonces vamos a verificar primero lo que les estaba diciendo yo le voy a escape voy a opciones me voy a sonido y aquí pueden ver que yo tengo el volumen del motor del camión activo si ustedes vienen del plugin van a estar así estos tres de arriba los van a tener desactivados bueno pues los van a activar nuevamente y antes de entrar al juego que no lo mencioné antes de entrar al juego tendrán que irse a la carpeta de plugins que en este caso lo tengo por acá donde está el otro bien esto con el juego cerrado obviamente y por ejemplo la carpeta ts-fmod-plugin si se dan cuenta tiene un guión bajo yo le he puesto un guión bajo para desactivarlo ustedes no van a tener el guión bajo así que la manera más fácil de poder desactivarlo sin sacar la carpeta de hacer tanto rollo es darle clic derecho a la carpeta cambiar nombre y le agregan un símbolo un número una letra lo que sea yo le puse un guión bajo y ya con eso el juego ya no se las va a reconocer entonces ya los motores del plugin no van a funcionar van a tener que funcionar los que son del juego entonces vamos a regresarnos al juego ya verifique que tengo en los sonidos nuevamente activo mis motores le voy a dar conducir o a inicio en mi caso pues conducir es cuando sales en truque pero bueno y vamos a encender el camión para ver cómo suena su motor ahí tienen el sonido del motor vamos a hacerlo nuevamente bueno ahí ya vieron el sonido ya nos dimos cuenta que si funciona que si está sonando el camión entonces el mot nos va a funcionar vamos a poder sacar los sonidos sin ningún problema o van a funcionar en nuestra versión ya teniendo eso ya detectado vamos a hacer lo siguiente gente nos vamos a ir entonces salir le voy a dar bueno le voy a dar una cosa antes igual cargar partida esto lo hago yo esto simplemente es para que me regrese a mi camión anterior y como que no compré el mot para que vean que no tiene que ver no hay chanchuro ni nada ya verán porque voy a esperar a que cargue ahí ya va a sonar a ver dónde está donde está pipi pipi tarda un poco pero bueno y últimamente tarda mucho en cargar no sé si el perfil ya esté muy saturado de cosas por eso me tarda más normalmente no debe tardar tanto pero bueno ya viene el 150 y tocará empezar perfiles nuevos para como que ir borrando ese esa caché que se va haciendo no aquí estás nuestro camión de toda la vida bueno de toda vida en mi caso el escanea no trae el motor original ahí lo escuchan el motor original del juego ese es el motor que trae por defecto siempre qué vamos a hacer a este escanea le vamos a poner el sonido del motor anterior mediante el plugin ya verán cómo sale entonces suena normal como toda la vida ese es el motor toda la vida que trae el juego me voy a salir no voy al lanzador para desactivar el mod para que vean que no hay algo que ocultar lo voy a quitar le voy a dar que confirme cambios y ya no tengo el mod en el perfil vale le voy a dar que sí y ahí viene la magia ahí viene la magia gente y viene por lo que están aquí en este tutorial voy a abrir truques mp aquí lo tengo obviamente para jugar truques mp que tengo original los que no tienen original pues no podrán disfrutar de tener el motor básicamente en el online que es lo que queremos porque pues si lo tienen como mod lo pueden usar en el single player y les va a funcionar en cualquier momento pero a los que usamos el truques mp sabemos que no podemos usar sonidos externos de mods porque no está permitido usar mods pero con el plugin sí que se puede esto básicamente nada más es para los plugins y para los motores cabe aclarar no se puede cambiar otra cosa más que los sonidos de motores con el plugin vamos a darle jugar esto lo estoy probando en el euro truck pero funciona de igual manera en el american son los mismos pasos hay que hacer exactamente lo mismo pero bueno yo lo hice en el euro pero da igual vamos a darle al login nos vamos a meter a cualquier servidor yo me voy a meter a simulación 1 y ya está pueden ver que no tengo ningún mod están desactivados y le pongo aquí me dice que no se pueden dice la carga de modificaciones o mods en el multijugador está deshabilitada no me deja usar mods como tal por eso les digo que no funcionan los mods pero yo lo he quitado para que ven que no ninguno y si lo hubiera tenido de igual manera me lo cancela le voy a dar continuar y ya van a ver ya van a ver la magia gente ya van a ver la magia vamos a darle a cargar la partida está que es donde tenemos el camión básicamente y que no tengo comprado el crash ni tengo el mod ni tengo nada nuevamente va a decir que se detectaron cambios porque pasé de la versión de single player multiplayer y siempre pasa eso por el tema de los mods que tiene el multijugador que son los el skoda y los vehículos que mete truckers y cosillas pues que tienen ellos no que esto no tiene que ver nada con lo que nosotros tenemos vamos a viajar nuevamente aquí da igual la ciudad vamos a conectarnos bueno quitamos esto vamos a darle inicio ya está conectando conectar al servidor simulación 1 ahí está conexión establecida ya estoy dentro del multijugador sale a ver carga por favor no tardes tanto jueguito que quiero no tardarme tanto la gente me desespera así que por favor carga rápido a ver a ver anda anda lento esto ahora no sé por qué ahí está bueno en este caso nos tocó de noche pero da igual vamos a arrancar el camión miren traigo el mismo el escanea déjenme prender las luces para que vean ahí está traigo el escanea no se alcanza a ver muy bien pero traigo el escanea el que está ahorita ahí se ve lo naranja pero bueno vamos a escuchar el motor gente y hacer en cuenta que es el motor original no es el que viene por defecto en el juego bueno ahí está mi sonido original vamos a ponerle el motor que queremos para eso voy a desactivar nuevamente los sonidos del motor los tres primeros que es lo que hay que desactivar para que funcionen los plugins le voy a dar nuevamente conducir para mostrarles que ya no suena ahí arrancó el camión de hecho me podría mover bien no no hay sonido de motor y se dan cuenta no suena el motor y al prenderlo pues no soy el que arranca no entonces no tiene sonido de motor bueno ya te ya desactivé lo que son los sonidos del juego me voy a salir es muy importante que hay que salirse digo esto yo todo lo hago así como que dos veces porque porque quiero que vean la diferencia pero ustedes no tendrán que hacer tanto tanto de tantos pasos se van a poder omitir muchas cosas simplemente bajan el mod lo prueban si funciona le sacan los archivos esos archivos los meten a los sonidos activan el sonido se meten el juego y está pero bueno eso podría ser en cinco minutos pero yo como les digo les quiero explicar muy bien a toda la gente en general para que todos entiendan para que sea fácil de entender para que cualquiera lo pueda hacer y que no le cueste trabajo nos vamos a ir a nuestra carpeta de plugins ya he metido el sonido que es este el de sb lo buscamos aquí en la lista aquí lo tenemos por aquí por aquí sb 63 00 que vamos a hacer primero pues activar ese sonido no porque yo quiero este entonces al que dice punto bank le voy a clic derecho cambiar nombre control c para copiar el nombre que esto pues en el plugin en el tutorial del plugin lo explique nos vamos al select punto bank y vamos a cambiar el motor en mi caso yo tenía un plugin que ya está usando pero quiero usar este que es el nuevo que acaba de encontrar le voy a dar guardar y le voy a quitar el guioncito que le puse a la carpeta sale para que nuevamente me reconozca el juego la carpeta de el tsf mod o el plugin en general me voy a regresar ahora si nuevamente al truckers mp no se me desesperen gente ya estamos terminando ya esto es lo último básicamente vamos a darle jugar y esperar otras 20 horas a que cargue el juego pero bueno es lo que hay ojalá en la 1.50 el tiempo de carga sea mucho menor y cargue más rápido que supuestamente habían arreglado eso en la 1.49 de que cargará más rápido los perfiles pero yo no veo que cargue muy rápido que digamos es el derecho comenzar a la izquierda es del dibu's world no le presten atención eso a los que me siguen ya en el canal saben que el el dibu's world es para el modo bus pero bueno voy a quitar ahorita el letrero para que no se me confundan eso tiene nada que ver esto me sale porque no tengo conectado el volante esto a ustedes no les sale a menos que no tengan conectado el dispositivo que usan para para jugar ya sea su volante o su joystick pero bueno vamos a darle conducir nuevamente cabe calarar que estamos entrando al multijugador miren ahí está conectando el servidor simulación 1 conexión establecida ahí estamos nada porque donde estoy no hay casi gente no les puedo o sea no les puedo mostrar a más jugadores ojalá apareciera uno por ahí pero no les puedo mostrar pero ya se van a dar cuenta porque les salen las letras que en el juego sin player no salen de conexión establecida y todo eso eso no salen sin player pues obviamente te das cuenta que estás en truckers mp entonces vamos a esperar a que cargue nuestro juego ahí está bueno no tenemos cerca jugadores bueno tenemos cerca jugadores no están aquí enfrente de nosotros pero tenemos algunos por ahí miren hay uno que se llama sir schumacher y el otro es woodhand por ahí estarán en alguna parte del mapa y viene la magia gente viene por lo que estamos en el tutorial y lo que queríamos vamos a darle a la e vamos a arrancar el motor y escuchen ya no es el mismo motor ya vieron ya tenemos el nuevo sonido de motor en el camión y sin usar el motor y dentro de truques mp ahí está la magia gente fácil rápido otro sonido de motor muy diferente al que viene en el juego gracias a los plugins y como les digo esto va a poder usarse con cualquier mod que se pueda extraer el sonido si el mod está comprimido o encriptado y no se puede sacar lamentablemente pues no van a poder disfrutar del sonido pero bueno normalmente es muy raro la gente que comprime los mods habrá algunos que sí sobre todo los de pago son los que más comprimen porque no quieren que la gente utilice sus sonidos o utilice sus archivos entonces pues se cierran un poquito a eso pero bien para nosotros está funcionando perfectamente ya vieron algo muy importante que ya había mencionado en el tutorial anterior pero lo vuelvo a recalcar los plugins estos son exclusivos para la persona que los está metiendo eso quiere decir que por ejemplo yo la ley ahorita tengo este motor y lo estoy escuchando en truques mp pero el jugador que acaba de llegar en este caso buscan él me va a escuchar con el motor normal del juego con el que nosotros desactivamos al quitarle las opciones de aquí sale ese es el motor que él va a escuchar él no va ni siquiera se va a dar cuenta de que tenemos este motor para él va a ser el escaneo normal con el motor normal pero nosotros sí vamos a escuchar el sonido diferente me van a preguntar que a ley por ejemplo si si good hand también tiene el plugin y también tiene el motor me va a escuchar o luego o si me va a escuchar él con el motor no esto es totalmente personal cada quien va a tener su sonido de motor para la demás gente va a ser los motores normales del juego esto únicamente es a nivel local por así decirlo para nosotros y pues esa es la única desventaja no que los motores pues lo escucharemos nosotros pero para la gente va a ser un motor normal eso es lo único malo estaría bueno que si tiene el plugin se pudieran escuchar ambas personas que tienen el plugin y pues pudieran disfrutar de oye mi destapa de tu motor o tienes el mismo motor que yo no os escucharán pues los dos motores pero en este caso como les digo esto no funciona así esto es a nivel local cada quien va a escuchar su motor personal que le haya puesto así que súper fácil gente súper sencillo no hay mayor ciencia y como ven está funcionando dentro de truckers mp que básicamente o principalmente esto o este beneficio del plugin es para esa gente que entra a multijugador porque a veces se aburren del sonido básico que trae el el camión y quieren buscar nuevas opciones y como no pueden usar mods dentro de truckers pues esto es una alternativa no funciona como le digo exactamente con cualquier mod vamos a buscar por ejemplo otro más no lo voy a probar simplemente para que vean por qué les decía qué tratan de buscar camiones diferentes porque por ejemplo este man puede que traiga o esté usando el sonido de motor que viene dentro del juego entonces no tiene caso tener un sonido así porque mencioné lo del simo porque como les menciono simo tiene diferentes sonidos de motor independientes a los del juego pero la desventaja de esto es que son de pago una y la otra es que posiblemente o muy probablemente puedan venir comprimidos y no se puedan extraer los sonidos pero bueno es cosa de buscar por ejemplo un cummins n 14 que dentro del juego por ejemplo no hay no hay un cummins pero creo que dentro de los plugins ya viene cummins si no me equivoco ya les puse yo un sonido de motor de de cummins así que sería buscar como que motores que sean independientes a los que vienen dentro de la carpeta plugins por ejemplo esa que les puse ahorita que ahorita pusimos ese no viene dentro de la carpeta entonces ese es un un motor externo miren cummins hay por aquí muchos cat hay también caterpillar cummins detroit también hay por ahí hay bastantes sonidos entonces vamos a buscar por ejemplo este fiat pues puede que tenga otro sonido no porque fiat no hay dentro del juego entonces vamos a darle vamos a bajarlo pesa 120 megas no pesa mucho esto se descarga rápido y ya con eso terminamos gente ya con esto nada más es para mostrarles que se puede con cualquiera siempre y cuando no esté protegido el modo a ver ahí está vamos a guardar vamos a darle en el escritorio guardar este por ejemplo viene en formato rar vamos a ver cómo viene esto ya lo puedo borrar a ver al pie derecho abrir comprimido y este trae dos archivos el trailer y el camión no en este caso pues el trailer no va a tener sonido quiero el camión entonces voy a sacar el archivo sss vamos a ver si viene comprimido no vamos al clic derecho abrir comprimido y se puede abrir ya le hicimos adicionales puedo decir que el manifiest les va a decir para qué versión es si por ejemplo en la página no dijera qué versiones a veces hay mods que no dice ustedes se meten al manifest y aquí debe decir que en qué versiones compatibles 1.46 1.47 y 1.49 en este caso es 1.49 no funciona 1.50 puede que no funcione esto ya dependerá si lo actualiza el desarrollador a la 1.50 pero bueno de principio aquí no dice compatible con 1.50 entonces vamos a irnos a sound a truck y aquí tenemos por ejemplo vito nail vito nail fiat 682 fiat 682 aquí habría que buscar cuál de los dos archivos es para el motor o a lo mejor los dos son de motor entonces pues ya nada más sería cosa de sacar los archivos obviamente probar primero el mod ver que funciona ver que suena y ya de ahí probar con los dos archivos va a ser muy sencillo porque simplemente por ejemplo le bajada a dar sacar estos cuatro y vamos a reemplazarlo dentro de la carpeta plugin por el nombre vito nail o fiat 682 si vito nail no funciona y no se oye es aquí esto quiere decir que ese no es motor y lo podemos eliminar y buscamos fiat 682 y lo ponemos bien vamos a rápidamente una prueba vamos a sacar esta de fiat vamos para que vean ya no voy a probar si funciona o no funciona en el el mod como tal vamos a confiar que funciona me voy a ir equipo vamos a irnos nuevamente a la carpeta del juego euro truck pin por 64 plugin dsf mod vamos a meter los dos archivos bank ahí está voy a copiar el nombre de este me voy a mi carpeta perdón a mi documento de texto que está aquí donde está aquí selected voy a cambiar el nombre por este lo guardo voy a minimizar eso me voy a ir nuevamente a trucas mp y le voy a dar jugar yo les digo la cosa de que prueben el mod simple y sencillamente para que se eviten el paso de tener que meter los archivos abrir el juego y que a lo mejor no les funcione y digan por qué no me está funcionando porque no se está oyendo y a lo mejor ni siquiera funciona el mod sabes entonces por eso siempre mi recomendación es probarlo en el single player verificar que efectivamente funciona el mod que me lo reconoce y que efectivamente tiene sonido de motor y ya teniendo en cuenta y corroborada esa información de que si funciona y que tiene el sonido de motor ya puedo trabajar sobre los archivos mucho más rápido no pero bueno aquí vamos a decir que ustedes se quieren evitar ese paso pues tendrán que hacer lo que estoy haciendo ahorita de bajar el mod sacarle los sonidos meterlos a la carpeta de plugin cambiarle el nombre y meterse a trucas mp y rezar porque funcione básicamente no entonces vamos a darle a inicio vamos a esperar que conecte es baneable esto no esto no es baneable gente no se preocupen nos van a banear porque tengan este sonido porque como les digo nadie puede saber que tienen esto metido porque esto es a nivel local no les afecta a nadie más entonces está permitido en las reglas del trucker totalmente legal no afecta a otros jugadores no se les corrompe su juego a otros jugadores o se les crashea o les causan problemas entonces 100% legal esto 100% libre de baneos yo lo utilizo y no ha habido problema vale de hecho he hecho reportes y con el sonido del motor así jamás me han dicho también te voy a banear a ti porque tiene sonidos diferentes no pasa así vamos a enseñar nuevamente el camión y ver que cómo suena y hubo tenemos otro sonido de motor fácil y sencillo que es un poquito más feo pero bueno es una prueba nada más no pero miren así de rápido tenemos otro otro sonido de motor vamos a probar ya por último el último ya para no quedarnos con esa duda de a son son como que suerte no aquí no hay de suerte de gente aquí lo hacemos bien y funciona vamos a hablar eso vamos a ver al 7 si vamos a abrir comprimido sonido truck como les digo aquí no vienen carpetas si se dan cuenta que viene mucho más rápido encontraron sonidos vamos a ver el bitonel que es a ver si funciona porque capaz que es otro sonido de motor a lo mejor trae dos motores o dos sonidos diferentes por ejemplo vamos a poner ejemplo que trajerá un cummins y un cat o no sé un mac y un cat entonces tiene que traer dos archivos porque por cada uno es un sonido son dos motores diferentes dos marcas distintas entonces vamos a ver esto vamos a meter esto estos archivitos que siempre son los dos siempre es el punto bank y el punto bank punto gits por eso lo vamos a reconocer vamos a darle cambiar nombre copiamos nos vamos al documento de texto que está aquí nuevamente reemplazamos el nombre guardar minimizamos esto trucos mp y jugar jugar y que venga la magia sale no voy a cortar cosas así que de que tiempos de carga y eso a veces lo hago pero ahora no lo voy a hacer para que vean que esto es verídico que no estoy haciendo cortes en alguna parte que quite algún error que me salió yo que sé o que se me creció el juego no debería de crashearse no debería de problema entonces vamos a entrar aquí a simulación 1 ocupan algún dlc para que eso funcione no gente no ocupa ningún dlc esto es totalmente independiente también de los dlc no ocupan tener ningún dlc en específico les va a funcionar con que tengan el puro juego base funciona como les digo en el que no es comprado pero bueno no le veo mucho sentido al que no compraron al que bajaron de manera free por así decirlo para que me entiendan no funciona o bueno si funciona pero no tiene sentido hacerlo porque si están en el single player pues obviamente pueden meter los mods y puede meter el camión o el sonido no le encuentro yo sentido de hacerlo en el single player yo lo veo más benéfico si lo tengo en el trucker cmp porque yo llevo el sonido que quiero en el camión como si estuviera en single player usando el mod creo que principalmente esto se enfoca en la gente que juega multijugado mira ahora cargó más rápido bueno más o menos entonces vamos a esperar a que a que cargue a ver ahora por ejemplo si me va a decir oye y funciona también con por ejemplo con los autobuses porque ya ven que dentro de truques autobuses también funciona o sea esto en general funciona con todo el vehículo con todo vehículo que que usen no importa si el camión es es volvo si el camión es daf si el camión escanea si el camión es este que en curso en el caso del american si es maxi es western star en realidad una vez que metan el sonido el motor el camión que tenga va a tener este sonido porque esto es que hagan de cuenta que eso es para el juego en general no es sólo para el camión que están usando es para todos los camiones yo te compro un volvo y me subo en él va a tener automáticamente el mismo sonido vamos a darle entonces a arrancar el motor a ver cómo suena este 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 que le puse a ver a mí ya vieron ahí ya latinamos ese archivo que que bajamos no es un motor no es un sonido de motor entonces pues no funciona ya nos quitamos la duda de de cuál era el archivo del motor no en este caso el archivo del motor pues es el fiat el que acabamos de meter de van el led o van led o bitonel no es un motor entonces pues habrá que habrá que quitarlo me iré aquí para que no se me olvide donde está bitonel fuera mi tonel fuera porque eso no es un motor y esto también lo eliminamos y bueno de paso eliminamos los tres el motor del fiat lo voy a dejar ahí tal vez en algún momento lo llegue a utilizar tal vez no me da igual entonces gente súper fácil hacer esto sé que se va a alargar este tutorial es bastante larguito pero créanme que vale la pena créanme que va a estar bien explicado y lo van a entender muy fácil tanto los que ya saben como los que no saben como el que llegue nuevo como el que no tenga ni idea de cómo funciona esto al igual que el tutorial de los plugins que les digo aquí abajo en la descripción para tener el enlace al vídeo que se hizo primero los plugins de cómo se instala igual en la parte superior derecha les va a salir una etiqueta con el vídeo le dan clic y los va a mandar al vídeo así que nada gente yo soy su amigo Kalei espero que les haya gustado el vídeo espero que lo disfrutarán si fue así regálenme un like déjenme sus comentarios también si les sirvió si no sirvió si les llega a salir errores si no sé alguna cosa que tengan ahí está la caja de comentarios que con gusto les voy a responder eso sí muy importante vean el vídeo completo gente por favor vean los vídeos completos de principio a fin porque si saltan algún paso ahí es donde vienen los problemas de que a mí no me funcionó a mí me dio error que algo hice mal lo que pasó pues muy probablemente si se asaltaron alguna parte del vídeo si lo adelantaron si le dieron clic dijeron esto no me interesa muy probablemente en algún punto de dijera alguna cosa clave y con que se saltaron eso pues obviamente ya no les va a salir entonces hay que ver los vídeos de principio a fin para lograr entenderlos comprenderlos y que nos salga perfectamente así que nada gente me despido yo soy su amigo Kalei nos vemos en un próximo vídeo o un próximo directo les recuerdo rápidamente que estoy haciendo directos de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de méxico aquí en youtube que también es otra cosa que ya no estoy haciendo directos en twitch ya únicamente estamos aquí en vivo en youtube todos los días de lunes a viernes 9 de la noche hora de méxico así que espero verlos por ahí saludarlos con mucho gusto que vayan me saluden que vayan y comenten que vayan interactúen con nosotros que se diviertan que muchas cosas de las que subo aquí al canal yo las uso en los directos así que por ahí pueden ver alguna cosilla que les llame la atención y digan oye Kalei cómo tienes tú esa cosita ya les diga yo a mira el tutorial está aquí en el canal y lo puedes hacer de esa manera y si no está el tutorial pues se los hago sale así que nada gente no me alargo más y nos vemos en un próximo vídeo o un próximo directo